Buenas noches, señoras y señores, en nombre de las dos cofradías que organiza este concierto de carácter solidario, la cofradía de Nuestra Señora de San Antonio de la Concha y la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, de la que soy Abad Presidente, bienvenidos. Incluso, en los orígenes de todas las cofradías y hermandades, está el principio de solidaridad. El poder ayudar a los hermanos, tanto en sus necesidades materiales como espirituales. A esos orígenes nos hemos puesto a la labor las dos cofradías. En unos casos, con acciones conjuntas como este concierto, o la campaña que hemos realizado de recogida de material escolar y de libros de texto. En otros casos, de manera individual, recogida de alimentos entre nuestros hermanos de las cofradías para nuestros hermanos más necesitados. Y esa necesidad de volver a los orígenes se hace todavía más patente en la actualidad, a donde la crisis, de manera inmisericordia, está afectando a nuestra sociedad. A donde muchas de las familias jóvenes tienen que decidir entre quedarse en la calle o comer. Entre pagar la hipoteca y comprar alimentos. Pues ahí, ahí tenemos que estar los que nos consideramos cristianos. Siendo patente la solidaridad cristiana. Mirad cómo se ama. Ahí estamos nosotros. Ahí tiene que estar la hermandad. Ahí tiene que estar la cofradía. En esas necesidades que los más golpeados por la crisis tienen que hacer patente. Como os decía, hemos hecho varias acciones. Este concierto ha sido posible gracias a muchas personas y a muchas instituciones. Y me permitís que coja el papel para que no se me olvide ninguna. Por supuesto, nuestro agradecimiento a la Fundación Caja Rural. A la Diputación de Zamora. José Luis transmite nuestro agradecimiento al presidente. Al Estanco Librería Anistal. Gracias Santiago. A Kiosco Felipe. Gracias Felipe. A Marden Hogar. Gracias Jesús y familia. A Odegas Fariña. Pedro Valente. Pedro, muchas gracias. A Estudio Min. Al grupo Capitón Izzoli. Y a todos los grupos que van a actuar con nuestro alumno. Con Eliseo Parra. Al grupo etnográfico Bajo Duero. A Cantigas, a Sos Domingos. A Rincorrango. A Alberto Zambrina. A Pablo Madrid y a Edelio. A Eva Peña. A todos ellos, muchas gracias. Pero fundamentalmente, al maestro Eliseo Parra. Gracias maestro. Sabemos el esfuerzo que has realizado por venir aquí. Y a todos ustedes, gracias. Dios seguro que se lo pagará. Y ahora, le doy la palabra a mi buen amigo, gran conocedor de nuestro folclore y miembro del grupo etnográfico Bajo Duero, el doctor Miguel Montalvo, que nos hará una presentación del maestro Eliseo Parra. Gracias. El Eliseo está deseándonos a ti. Bueno, lo primero, voy a hablar de mí, lógicamente. También me llaman por teléfono y lo primero que me dicen que tengo que presentar el Eliseo y yo le digo no. Bueno, pues no lo dije, lo pensé. Entonces, pensé, bueno, ¿me habrán llamado por mi voz radiofónica? No. Por ser mujer, tampoco. Exactamente. Por ser alto y guapo, pues tampoco. Bueno, resultó. Ya lo fui. Entonces, ya les iba a decir no, mira, no. Le dije a otra persona cuando me dijeron, ya, pero es que eres mayordomo este año. Bueno, entonces, me desarmaron porque no tenía otra opción que decir que sí. La mayordomía, pues lleva muchas alegrías, solo eres mayordomo de la Virgen de la Concha una vez en la vida. Así que me toca presentar a Eliseo. Bueno, tampoco os voy a decir mucho de él porque vais a cualquier, lo que he hecho yo, irme a internet. Y allí pone todo de Eliseo, que nace en Salerno de Duero, en Valladolid. Su padre es valisoletano, ella me pareció, y su madre es sevillana. Y por motivos de trabajo tuvieron que emigrar a Cataluña. Y desde luego fue una suerte para Eliseo, porque allí, ya en la década de los 60, tomó en contacto con grupos de rock, de jazz. Pero sin lugar a dudas, para mí, pues cuando empieza su carrera en la música tradicional, es cuando comienza con su grupo mozalbo. Y grita dos discos, uno dedicado a Cito Marazuela y otro de temas propios, pero de raíz, que se llamaba de raíz. Pero la vida está jalonada por hitos, y sin embargo, o, bueno, gracias a esos hitos, cambian tu vida. Quizá fue el disco de Trigus Hispanas el que dio el pistoletazo inicial a esta carrera en la renovación y difusión de la música tradicional. Después vinieron otros discos, que los tenéis ahí, por cierto, que podéis comprar. Colabora también con COETUS, que es un grupo de percusionistas. Y como está deseando salir, pues nada más deciros que le deis un gran aplauso, porque el esfuerzo que ha hecho para venir y para estar con nosotros aquí, a Cito Grande, creo que va a merecer la pena el viernes. Gracias. Bienvenidos. Es un placer estar aquí. Noto el cariño que se me tiene en Zamora y estoy emocionado. Pero vamos a lo que veamos. Voy a empezar con unos cantes de columpio de la zona de Arcos a la frontera. Arremontan los cordeles, arremontan los bien hartos, que parece una paloma a la niña que está en lo hartos. La niña que está en lo hartos es mi hermana y no me pesa. Me la quisiera poner de corona en la cabeza. Allá Lirio y aquí Lirio, todo el campo está en Liriao. Y en medio de tanto lirio, está mi amante acostado. Y a la que está en el columpio, yo le quisiera decir que se abaje, que se abaje, que otro se quiere subir. No más abajo, no más abajo, porque no me da la gana que la que quiera un columpio vaya a su casa y lo haga. Me acordaba que el segundo tema era el de un gato. El don Gato que cantaba a la tía Máxima, que lo cantó, lo grabó, un cachillo en un sorteado, pero sobre todo en ajechao estantero, en una de sus clavaciones. El gato por donde, el gato por donde viene, el gato por el tejado. El gato por donde viene, el gato por donde viene, el gato por donde viene, se ha caído y se ha quebrado. Se ha quebrado una costilla, se ha desgobernado el brazo. Manda venir al tutor, médicos y cerdojanos. Todo le toman el pulso, todo le toman el pulso, este gato está muy malo. Manda nacer testamento, todo lo que hay cortado. Las morcillas serán tantas, los chorizos treinta y cuatro. Se te arrobas de tocino, entre lo gordo y lo macro. Manda nacer testamento, con la minador, con la minador. Se te arrobas de locos, se murió acorri beban los llanes. No se te arrobas de tierra. Este gato costża YA SA impartió este gato. a quien murió desdichado, no murió de calentura, no murió de calentura, ni de dolor de costado, que murió de mal de amores, que es un mal desesperado, que murió de mal de amores, que es un mal desesperado. Gracias. Una antigua seguidilla que Joaquín Díaz grabó en aquella serie de discos de canciones infantiles, cien canciones infantiles, La Zorra. Por la calle que llaman de San Francisco aparece una zorra pegando brincos diciendo que me vengo cayendo, si hubiera quien conmigo quisiera y bailara, este dolor que traigo se me quitará. 25 gitanos se han ofrecido a bailar con la zorra, lo prometido bailaron, pero no la cansaron porque ella es como una centella que corre y se sube a la torre y luego pega la zorra o brinco y hasta en el suelo. Como la zorra tiene largas las vacas, se sube a los balcones de las veatas diciendo que me vengo cayendo de lado, que del otro costado quisiera para ver cómo bailan las zampanpeas. ¡Gracias! Bueno, para demostraros lo que os decía al principio, el cariño que siento en la entrega de los grandes y buenos amigos que tengo aquí, voy a empezar ya, a irlos invitando al escenario. Voy a empezar por Pablo Madrid. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Que no estás solo? Yo doy una voz por ahí, ¿no? Hay mucha gente. Hay mucha gente, ¿verdad? Un embolado más de aquí, de la mierda. A ver cómo salimos. Si es que digo, buena gana de darles la tabarra, yo os llevo todo el rato. Porque venga, los amigos... A mí, exactamente como... Ya sabéis todo.